Amigos de Policen y Náufrago, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo que debería haber salido el 31 de diciembre del año que acaba de terminar, del 21. Es decir, hace unos días. Pero por razones de fuerza mayor, muy a mi pesar, no pude colgarlo ese día. Entonces, bueno, pues lo vais a ver ahora. ¿Por qué ese día? Pues porque se cumplían exactamente 85 años del fallecimiento de don Miguel de Unamuno. Bueno, en circunstancias muy singulares que vais a conocer los que no las conocéis hasta ahora. Vais a conocerlo casi casi de primera mano por boca de Julián Marías, que lo narra en una conferencia y recoge el extracto del momento exacto en que explica esto. Puesto que Julián Marías conoció a la persona que estaba acompañando a Unamuno en ese momento, Bartolomé Aragón. Y, bueno, me parece un relato interesantísimo, pero es que además la gran inquietud de Unamuno durante toda su vida y el centro de toda su obra es la muerte, y en particular la muerte personal. Entonces yo creo que es un momento iluminador especial de un pensador que precisamente tuvo esa inquietud por la muerte, por su muerte. Sí que se ha puesto el foco de atención en el caso de Unamuno durante estos últimos tiempos de vida de él, en un conflicto que tuvo, digamos, en el acto de presentación del curso escolar, había estallado la guerra civil, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Un encontronazo que tiene en principio con Millán Astray y que ha quedado una especie de relato oficial que incluso se ha llevado al cine por Amenábar, pero que hoy día sabemos que no fue así, que no fue así, no fue ni tan escandaloso, digamos, ni un choque tan frontal, ni nada parecido. Fue un acto bastante anodino, por lo visto, dentro del estilo que eran estos actos, bueno, con el contexto de una guerra civil que se ha desatado, y bueno, en todo caso, yo creo que se ha tratado de hacer tomar partido a Miguel de Unamuno, que sí que lo tomaba, era un hombre bastante extremoso muchas veces, tanto tomó bando a favor de la República, como luego en contra de ella con el alzamiento, luego sufre un cierto desengaño, pero bueno, no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en eso, sí que señalar simplemente eso, pues que el relato, digamos, oficial que corre, pues que no es el real, fue un acto bastante más sobrio, digamos. En cualquier caso, yo creo que es muy interesante el tema de cómo fallece Miguel de Unamuno, el pensador de la muerte y el pensador del deseo, el ansia de vivir. Espero que sea de vuestro interés y que lo disfrutéis. Bienvenidos. Como saben ustedes, Unamuno nació en 1864 y murió en el último día del año 36. No sé si ustedes saben que murió de una manera un poco extraña, tenía un visitante no conocido, que estaba de paso en Salamanca, y fue a verlo y estaban hablando en una camilla, en una mesa camilla, y al cabo de un rato de conversación, Unamuno se quedó callado y el visitante pensó si habría dado una cabezada, si se habría quedado dormido, y entonces esperó un poco, porque tenía el respeto, pero en esto notó un olor, un olor a quemado. Y entonces se fijó en que había estirado una pierna, un amuno, y la zapatilla que tenía se estaba quemando en el brasero. Eso ya lo anarmó, entonces llamó a la familia y había muerto. Había muerto súbitamente, súbitamente en mitad de la conversación. Hay todavía una cosa más extraña, que me contó el visitante, a quien yo no conocía, pero lo encontré en un restaurante en Madrid, muchos años después, y me contó que se había quedado muy impresionado de haber sido testigo de esta inesperada muerte de Unamuno. Se fue al hotel en que estaba, porque estaba de paso en Salamanca, y entonces no podía dormir, sacó un libro que llevaba, un libro de Unamuno, y leyó un poema que empieza diciendo, es de noche en mi estudio, y entonces dice Unamuno, piensa así, cuando lo llamen para cenar, si a lo mejor haya muerto, habla de la posibilidad de un ataque al corazón, y estos versos que no pueda terminarlos, y dice, los terminé y aún vivo. Y está fechado, Nochevieja, de 1906. Es decir, 30 años, exactamente día por día, antes de su muerte. La cosa es realmente extraordinaria, y este visitante se quedó sobrecogido de leer este poema, que él no conocía, él no lo había leído, y se quedó sorprendido, asombrado, de esta especie como de premonición, 30 años antes, 1906, Nochevieja, y la Nochevieja de 1936 murió precisamente en esas condiciones. Es de noche en mi estudio, profunda soledad, oigo el latido de mi pecho agitado, es que se siente solo, y es que se siente blanco de mi mente, y oigo a la sangre cuyo leve susurro llena el silencio. Diríase que cae el hilo líquido de la clepsidra al fondo. Aquí, de noche, solo, este es mi estudio. Los libros callan, mi lámpara de aceite baña en lumbre de paz estas cuartillas. Lumbre, cual desagrario, los libros callan. De los poetas, pensadores, doctos, los espíritus duermen, y ello es como si en torno me rondase, cautelosa, la muerte. Me vuelvo a ratos para ver si acecha, escudriño el oscuro, trato de descubrir entre las sombras su sombra vaga. Pienso en la angina, pienso en mi edad viril, de los cuarenta pasé a dos años. Es una tentación dominadora, que aquí, en la soledad, es el silencio quien me la asesta, el silencio y las sombras. Y me digo, tal vez, cuando muy pronto vengan para anunciarme que me espera la cena, encuentren aquí un cuerpo pálido y frío, la cosa que fui yo, este que espera, como esos libros, silencioso y yerto, parada ya la sangre, y el dándose en las venas, el pecho silencioso, bajo la dulce luz del blando aceite, lámpara funeraria. Tiemblo de terminar estos renglones que no parezcan extraño testamento, más bien presentimiento misterioso de allende sombrío, dictados por el ansia de vida eterna. Los terminé y aún vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!